Ya llegó la virgenza muerto, ya son muy caros, ya han alcanzado la voz, y a mi bello en este reto, ya comienza y comienza el anjo, y a mis ojos no miran igual, ya cansación estaba dejando. La encografía de la religión es unました, era una matrimonial, y a mi bello en este reto, ya comienza el anjo, y a mi bello en este reto, ya son muy caros, ya conienza y comienza, se acuerde. Ya se acuerde a mi bello en este reto, ya conienza y comienza el anjo, y a mi bello en este reto. Este río se me acuerda en mi amor Pero quiero una pelea en mi amor Y se me dijo que salva el deseo Y como amante de verdad Así está lo que dice la vida de Cristo Conferencia Y como amante de verdad Este río se me acuerda en mi amor Pero quiero otra vez recordar Y se me dijo que salva el deseo Y como amante de verdad Así está lo que dice la vida de Cristo